Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 3 minutillos faltan para el partido de Liga del Equipo B Partido contra el Roby, partido interesante pero que no podía cambiar de hora Porque el Roby no daba El Roby no daba hora por la noche, debe de jugar el partido de Champions seguramente Pues a las 8 o por ahí y no me daba mi hora para ponerlo en el directo de esta noche Así que lo grabo Y lo veréis antes Esta mañana ha jugado el partido con el Sarajevo Iba a grabar los dos y a ponerlos en el mismo vídeo Pero el Sarajevo no sé por qué Un cuarto de hora antes de que empezara el partido Ha quitado al equipo titular y ha puesto a todos los suplentes De hecho sigue teniendo el equipo suplente No sé la razón El caso es que me ha resultado fácil ganarle Pero claro con el equipo suplente pues no era lo mismo Perdía mucho porcentaje Tenía 115 o por ahí Y se le queda en 81 Así que me imagino que quiere forzar el tercer puesto Para irse a la Europa League Porque como tenemos el tema de que en la siguiente ronda En octavos de final va a ser un partido complicado Sí o sí Porque o toca con Diego o toca con el Carpatti Así que en realidad da lo mismo que da el primero o segundo Porque el partido de octavos de final pues no va a ser nada fácil Hoy necesito que no saquen tarjetas amarillas Porque mañana juego con el Carpatti en liga Tengo a Diego y a Karajan A Karajan pues si el partido va bien Lo sacaré y meteré a Loscos Pero tiene que ir el partido bien para que yo pueda hacer eso Y a Diego pues hombre es que sacar a Karajan Hay que tener ganas Tiene que ir muy muy bien el partido para que yo saque a Karajan Por lo demás pues Ayer gané a Jesús Que no pude grabar el partido Porque me quedé Me quedé sin internet Pude entrar con el móvil Pero me quedé sin internet todo el día Y por eso tampoco pude hacer el directo por la noche Pero bueno se ganó 1-3 Partido complicado con lluvia Empecé perdiendo Y bueno empaté en la primera parte Pero realmente cuando el equipo jugó mejor Fue la segunda parte que Que fue cuando más llegué O sea en la segunda parte he metido goles Pero podía haber metido alguno más Porque el equipo la verdad es que llegaba Llegaba bastante bien Bueno el equipo del Rubi muy compensado Pero ahora mismo yo creo que mi equipo está mejor Si es verdad que Manuel ahí Canta un poco esa Pues eso Canta un poco que tenga 3 estrellas Pero es lo que hay Hasta la temporada que viene No puedo Hacer otro defensa Pero aún así Yo creo que mi equipo está Ahora mismo bastante mejor que el suyo El Rubi siempre ha sido un jugador Que ha subido mucho Pues a los jugadores Lo subía bastante bien Pero lleva unas cuantas temporadas Que no No los está subiendo tanto A ver Bueno Hay que tener cuidado De todas maneras Que Que mal equipo no tiene Esto lo defendemos A ver Tres tiros míos Dos de él Dos a puerta Uno de él 86-86 Una parada de cada portero Ostras Han dado los 40 primeros Los 14 primeros minutos Han dado para mucho Por ahora lo voy a dejar Como va Pero Tentado estoy De jugar por las bandas Ojo que allá va Diego Allá va Diego Vamos Vamos Diego Diego está como En la temporada pasada Que tiene partidos Y partidos Ha bajado mucho La energía de los jugadores Porque no estaban al 100% Y por eso Está bajando tan pronto Cuidado con ese Bueno Corner que tampoco Va a llegar a nada Vamos a probar A jugar por las bandas Que puede ser interesante Es que Que mal Ahí defendido Bueno Otro partido Que empiezo perdiendo Vaya temporada Es que Me parece que Pocos partidos He empezado yo ganando He tenido que remontar Ya Pero un montón De partidos Esta temporada Esperemos que este También se pueda remontar Que ya me imagino Que no va a ser fácil Pero Hay que intentarlo Uff Es que Se ha puesto con 6 tiros Venga Aquí va Aquí va a empatar Diego Aquí empata Diego No empata Diego Pues Se ha puesto con 6 tiros Muy rápido Hay que llegar más Hombre Puedo poner la presión alta Pero Es que Con lo cansados Que están Muchos jugadores Casi que Prefiero esperar un poco Es que Tampoco Realmente Tampoco estoy pasando Muchos apuros En defensa Ojo con mi cursor No te pares No te pares No te pares Si se para Ay Estos ataques así Bueno Otra oportunidad para Diego Esperemos que no Segunda falta Que me falla Diego Vamos a imaginarnos Que si hay una tercera La va a meter Pero Muy mal Fallarme Dos faltas En un partido Tan importante Allá va Virgilio Allá va Hernán Vamos Hernán Uff No sé por qué Hernán siempre que hace eso De Tirar para atrás Y luego Tirar a puerta Lo falla Bueno 8-7 2-4 No estoy tirando A puerta Vamos a poner En la segunda parte Los pases Los pases Mixtos A ver si con pases largos Necesito que lleguen Más balones a Hernán Y más balones A mi cursor Y a ser posible Que Diego Marque alguna falta Si me la pitan En 18 minutos Tengo el del primer equipo Pero ese partido Es fácil El Que está mejor Hoy del primer equipo Es el de Champions Que es el que doy Esta noche Bueno Objetivo Marcar dos goles Y que él no marque Ninguno Evidentemente Juega con tres defensas Venga Toca jugada para mí Puntuando Discreto Su equipo Si que es verdad Que tiene un par de 7 Ahí Eh Ahora toca la mía Otra para él Bueno Se están despejando bien Pero claro Mientras que defiendo No puedo atacar Decía que su equipo Está puntuando Muy discreto Es cierto Que el mío también Tengo a Hernán Con un 7,7 A Caraján Con un 7,6 Ahora han subido Con Antes y Abdiel Sigo desaprovechando Corners Y Va a haber que pensarse Ya al poner La presión alta Es que Cuidado con los Corners Bueno Ahí robamos Venga Hay que Irse al ataque Rápido Balones para Mi cursor Ahí está Mal pase Bueno pues Va pasando el tiempo Minuto 65 Nos vamos a ir Al 70 ya Van a quedar 20 minutos Y Aquí no hay pinta De que esto Termine alguna jugada En gol Venga Abdiel Va Están Rara vez entran De vez en cuando Entra alguna Uff Esta podía haber sido buena Con lo difícil que es Que una jugada de esas Termine en gol Pero ahora sí Que me vendría bien Una falta de estas Que mete Diego 17 13 6 6 89 88 4 paradas De su portero Puesto Pega más un empate Por lo menos Vamos que no creo yo Que me merezca yo Perder este partido Vamos colantes Pero es que no hay nadie arriba Uy ese pase ha sido bueno Bueno Colantes Al final tiene que subir Un MC A marcar el gol Porque es que no Es que no había nadie arriba Y vamos a no Cagarla en el último momento Vale Despejamos ese Esta debería de robarla Ahí está Abdiel 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 Diego Venga Diego Deja de fallarme Y márcame ahí un gol Que mal A ver si por lo menos La última es para mí No La última va a ser para él Espérate La robo La robo La robo No No la robo Bueno Pues un empate Pues Hombre Tampoco es que mi equipo Pero son 23 tiros 19 del 8-6 No sé No sé Quizás un empate Ha sido justo Porque La verdad es que Mi equipo Tampoco es que haya llegado Mucho Por lo menos No me han sacado Ninguna tarjeta Así que mañana Tengo todo el equipo Para jugar con el Carpath Y vamos a ver si mañana La cosa mejora El empate con el Robby Hombre Pues gracia no hace Pero Puestos a empatar Mejor con el Robby Es que llevo Más 5 goles Este equipo Le está costando muchísimo Marcar goles Estos dos También son Dos buenos equipos 2-1 Va ganando El El que tiene 112 3-1 Pues va a seguir líder No, no es el que va líder Oye, este Ah, una derrota lleva El que va líder Es el London Es que esta temporada Va a ser tremenda Pero bueno Primer pinchazo Del equipo Esperemos que no sean muchos Y Ya está Que nos veremos Dentro de un rato En el directo Crearé los Campeonatos amistosos Y Ya os cuento Como van los otros dos equipos Así que Muchísimas gracias Por ver El vídeo Un saludo a todos Y esta noche Más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!